Hola, a continuación vamos a hacer el instructivo de la guía de apoyo a distancia de historia del tercero básico para el grupo 2. A continuación vamos a empezar con la actividad número 1. Pone mucha atención. En la actividad número 1 vamos a ver lo que representa peligro para nuestra salud. ¿Has sentido un olor a emanar que se parece a esta imagen? Cuando hay olores feos que sentimos que sabes que es malo para nuestra salud. Vamos a marcar con una X las imágenes que podrían representar un peligro para tu salud. Recuerda, mira bien las imágenes y cuáles de todas ellas representan una contaminación tanto para tu salud o para la ciudad donde vives. Y así vamos a pasar a la actividad número 2, en donde vas a ver las acciones que están ahí y luego vas a colorear las que son positivas. O sea, donde se hace un buen uso del agua. Recordemos que el agua hay que cuidarla. Y vamos a marcar con una X las acciones que son negativas donde se ve que están haciendo un mal uso del agua. Recuerda, acción positiva la pintas y la acción negativa la vas a marcar con una X. Y así vamos a pasar a la última actividad, la actividad número 3, en donde vamos a hablar de reciclaje. Recordemos que a veces nosotros tenemos que ir reciclando para cuidar nuestro planeta. Ahora vamos a unir cada tipo de basura con su contenedor. Cada contenedor tiene la imagen de cada reciclaje que pertenece. Vamos a unir cada uno con el que corresponda. Tienes que observar muy bien. Y así culminaste tu guía. ¡Jelicitaciones! ¡Jelicitaciones!